Volvemos al ámbito local, JN19 se renueva con programación muy especial. Todos en casa disfrutarán de nuevos y buenos contenidos. Para el mes de diciembre, JN19 mejora su programación, llevará hasta sus hogares nuevos contenidos. Vamos, 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 vamos compañeros, a escuchar los cuentos de Juan el Molinero. Los pequeños del hogar disfrutarán de cuentos para niños del padre Juan Molinero. Vamos a la casa de Juan el Molinero. Para el bloque infantil de Arcoiris y sus nuevos amigos, se presentarán las aventuras de Emily y Alexander. Siempre hay, los problemas empezarán, pero si estamos juntos. Las aventuras de Emily y Alexander. Un grupo de comunicadores jesuitas presentan Razando Voy, programa que se emitirá dentro del horario infantil. El programa busca promover la oración para niños con habilidades diferentes en este tiempo de adviento. Intenta apartar todo lo que te preocupe o distraiga. Y relájate para escuchar lo que pasó poco antes de que naciera Jesús. Vivencias de Fe es el programa que, gracias a la colaboración de canales católicos de Latinoamérica, se transmitirá desde República Dominicana. Por otro lado, se ha establecido un convenio con RON Reports que permitirá emitir las noticias del Papa Francisco en forma diaria dentro del noticiero JN Noticias. En Espera de la Gracia es un programa que se transmite desde New York por David Bisono. Esta propuesta que se emite diariamente como un microprograma está destinado a la preparación del adviento. ¡Gracias!